Division, aquí estoy con mi colega Aspi y vamos a hacer la misión de historia a la sede central bancaria Y ya nos queda un poquito menos para llegar a engañar a unas fortalezas Aunque hoy creo que no Ah, otro día Vale 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 Y luego por la derecha Y cuando gustes Tú puedes hablar con naturalidad Al ponerte los cascos no se te escucha aquí Lo que estoy es concentrado Siento que cuando se concentra se queda más callado Claro Al desconectar los altavoces No se te escucha aquí por la grabación Porque no te tengo puesto por el segundo ordenador Ah, vale Hay que poder hablar con naturalidad Totalmente Voy a hablar con la misma naturalidad que estaba hablando hasta hace un momento No se que tenga que apretar el culo Lo que pasa es que estoy mirando que la metalladora hasta que llego está bien pero necesito meter una modificación Fusil de este a ver Yo no le tengo puesto ninguna modificación a las armas por el tema de las penalizaciones que tiene Hombre, es que para alguna sí que te viene bien Sobre todo lo veo bien para la estabilidad O a lo mejor para aumentar las balas Sí, pero pierde siempre algo Pierde apunturía Pierde crítico Sí, pero bueno Si es un arma potente Que tiene un buen crítico Te lo puedes permitir a lo mejor Lo bueno que está es letal a corta distancia Se dispara muy rápido Guau, se ha tirado a ser al camitazo, ¿no? Voy a subir por la escalera de la derecha Está por el otro lado, ¿no? Eh... ¿Cómo se va a subir? Ahí está la bajó Se ha bajado de cabrón Me ha dejado tocado Me ha dejado muy tocado Vale Me he quedado al lado de mi torreta Me he quedado a soltar los objetos aquí Nada, 22 Oh, coño A la mierda de la tía que he pillado Más tonto Bueno Vale Arriba Dios, no, granada Voy a poner la torreta Ahora voy a correr Por favor Ahí luna Arriba voy a poner la torre de patrón la verdad es que Ido es mucho mas sencillo que Ido no tiene nada que ver yo que estoy haciendo las misiones practicamente solo no, no es tan bueno eh basicamente si con mas cuidado mira voy a probar ahora que estas aqui voy a probar a llevar otra cosa que puedo llevar hostia el lanzaquímicos quiero probar el incendiario ese tiene buena pinta vale estaba muy oscuro lo que viene ya se ve que tiene el sensor squeal aca despegarlo la herramienta de soldar eléctrica la cámara está delante la herramienta de soldar la herramienta de soldar Pues ya casi tengo montado el tanque ahí en el ERD, tío. ¿Qué? Sí, pero bueno, acabo de subir ya veterano y ahora, pues bueno, voy a pulir las skills, las pasivas. Y me dio a armarlo. La alarma. De división ha entrado en la cámara. No pasa nada, hemos sacado al presidente. Está arriba, protegido y a buen recaudo. Pero le estoy saliendo, seguro. Tienes un nuevo encargo. Averigua dónde han encerrado al presidente. Mira, que no me han entrado, tío. Aquí, bueno, aquí. Ahora, ¿dónde? Habrá un centro de datos cerca de la cámara. Ya que montón de billetes, ¿no? Sí, aquí se puede usar esto. Mira, a ver. Ahí coge esto. Esa tarjeta. He dado a usar tarjeta y se ha quedado ahí. Buscar un lingote de oro recogido. Bien. Bien. ¿Quién pudiera llevarse un palet de estos, eh? Ya ves, con un palet suficiente. Vale, yo no quiero más. He movido lo de la cámara esa, me ha dejado rayo. A ver. La tarjeta y dice que nada. No estamos autorizados. Vale, pues aquí. Ah, vale. Ahí va. Ahora nos tenemos que quedar aquí cubriendo esta zona. Tú si quieres por una puerta, yo por la otra. Para que no vengan los ordenadores de este. Iniciando la búsqueda. No es posible. No hay, no Dios. Estiramos. Nunca habían tapado su para poder yíddan. Qué varía la torta. Puh, ¿dó? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está Está subiendo un bicho por el otro lado Va hacia el otro lado A ver, que levanto No hay todo Yo tuve ahí Cuidado, coche Cuidado, voy a tapillar Buscando como salir de la cámara No hay coincidencias Maldito reloj de mierda Vale, vamos a ver Hay un túnel de mantenimiento cerca de vuestra posición Intenta atravesar la pared oeste para acceder a él Es complicado, pero no hay más opciones Por aquí Hay que ir fallando, ¿no? Por aquí Bomba No hay un túnel Isaac, traza una ruta hasta el presidente Resaltando la ruta más adecuada Joder, si ha funcionado y todo Gracias, Isaac Lo decimos juntos Si Lo de la válvula esta Y ya Quedado Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo El incendiario no va convencido, ¿eh? ¿El qué? La habilidad... ¿En la parte que dijo? Sí ¡El cagano! ¡El volumen! ¡Todo lo Confio! Todo, al c interno ¡Habobo! 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 Gol ¡Yual que caña! ¡Vamos a tirar los gatos! Ah, que has tirado el cacharro ese, ¿no? Con la potencia Sí Vale, no tengo Con el presi Es chungo Que presidente, ¿eh? Ahí con su asma Es genial mental ahí Habrá si mover los labios Tiene ahí un micro y nadie se da cuenta Ahí va Oh, no El contacto visual y la coble en seguro La hemos jodido pero bien Matadnos a todos y cada uno de ellos Los quiero muy muertos Si el resto del consejo se entera de que hemos perdido al presidente A la mierda el suministro de equipo Los pillaremos, no irán a ningún sitio al menos Muy sencillito Esto lo cambia Pues la Franco esta a los rojos de un tiro a la cabeza se los come Yo la Franco la verdad que no la utilizo mucho Complicado eh Si si porque se mueven demasiado bien en este En este estábamos parados ya Y con ese movimiento de cámara que te trae Entre que apunte y no apunta Una locura Bueno Aquí estaba el chinchilla ese no Voy a poner el de este para que nos pille a los dos Cuando quieras Seco Seco Mucha gente frigo Han mandado otro coche Vale 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 Eh Mucha baja Madre mía Este pirazo que me han metido por ahí Hay un Franco por ahí o algo o qué Hay un Franco por ahí arriba Pues me han metido un castaño así que me ha dejado un milito de vida Ahí viene el chinche Vale, el flanco ya se la ha quitado No veo una mierda Me han tirado una bomba Espera, eh, eh, no A ver si lo he visto Ahí Ahí, aquí se llena Vale Ahora el chinche, por el chinche Tras de puertos ¿Por qué no han tenido la carretera? No le quito nada al chinche, o qué? No le quito nada al chinche, o qué? A ver, a ver A ver, a ver A ver Como se levanta el tío la vida, no? No le quito nada al chinche Tengo que quitarme la barba de la carretera ya Para todos los puertos Están quedando bien ¿Dónde está el que falta? Ya lo veo Hay otro ¿Hay otro? No me puedo dar Se va a la cabeza Amarillo es que viene ahí o me lo parece a mí? Amarillo 22 Será tuyo, lo que a mío no Que te lo voy a soltar ahora mismo ¿Esta modificación es cómo lo puedo soltar? En compartir objetos Ah, vale Fíjalo Vamos a ver, un arma Que bien, hace tiempo no voy a ayudar Pues bueno amigos, aquí hemos terminado la misión Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias!